Hola Youtube que tal lesmoso Y se me lasca vuelto que cabron Ya lo se Drow pero es que no tengo el arma Que le hago si no la tengo Si que haces una maldita después de bloquearla Vale cuidado Eh eh quien dispara aquí Vale voy a pillaosme Tiro caja de balas aquí para que pilléis Se estaban reviviendo en la otra casa Voy por ellos, se está muerto, queda uno Voy Queda uno y acaba de empezar a subir a revivir a su compañero ¿Está muerto ya? LOL Entonces no puedo revivirla Vale que me ha caido Ya está, de momento esto Ah, bien Perfecto Vamos, yo ya no me he fijado se ha caído a nadie más Como venían muy pegados No Estoy en su equipo la verdad Supongo que el susto no lo llevaremos ahora Venía de locura tú Vamos si ya es tu oportunidad Que tal mandokan Bajo el hdr, no puedo No puedo jubilarlo gente Vale esto está sin lootear Vamos mira rápido Y aparte también hay un matar, una lupa, hay cosilla Hay cosilla Bueno le voy a hacer el de camper Me llevo un par arma Ay, pero no hay tienda Joder Hay tienda a la derecha No me cae ahí Agarra al matar de acá o en la lupa Lo que quieran Agarra al matar Si Aparte a ver si se van matando entre ellos Vale me llevo la bandeja esta Si John se baja La previsión de antes que era gente Si Eso está preguntando Que tengo que dar Que no sobran los billetes Uy alguien se va a comprar más por ahí Paquerito corre Que tengo que dar en la previsión gente Me lo podéis decir Que habrá tiempo de volver Tengo que poner un 5 kills Y 10 que no Bueno Diego Caro Charly de esto Ya gracias por si vienes mío al canal Y yo sé gracias por los 5 quitazos tío Remarín con 3 sacos Titánicos todos y todas Gracias de verdad chicos Hay un poquillo menos de gente No se que es hoy Oita es hoy en miércoles No se si hay algún motivo para que haya menos gente Que puede ser eh Que me han disparado de aquí Gente Gente No le he dicho que me han disparado De allí ya De allí ya De allí donde era Pero y esta peña tío Bueno espérate Que es un dios con el Pelinton del suelo Ok Pues nada El Pelinton del suelo Y me ha enchufado las dos en la cabeza Perfecto Será por la Champions Ni idea Carra No se si Champions Yo es que no sigo la Champions No Estoy un poco Del fútbol estoy un poco perdido En la ventana En la ventana arriba ya no esta Leis las tentaciones Eso que eh Tracker Eso suena a truño de Telecinco Fíjate lo que te digo Oye el lanzamiento del Heartlight 3 del Minecraft 2 Te toca A la misma ventana Si Voy para abajo Ni one Ni one Que te aventino Eran tres Eran tres? Si Veo uno A la izquierda De la casa a la izquierda En la pared de la izquierda Están subiendo la ventana a la derecha Ahí Van para la izquierda Si Poco a ver De la izquierda Bueno El del Pelinton no? Como las pega tu Vale a ver que vuelvo El Notas del Pelinton las mete que da miedo tu El Notas del Pelinton se ha acabado de ir a suel y se esta quemando Ok Ya no se quema Estoy sin placa estoy Estamos fuera tu No No que me olvido Eh? Se ha sido tu? Pues vamos a aprovechar que el snipe se ha tirado que se esta cerrando y vamos a ir cruzando Pues si Como quise mas de 5 Vamos a ver gente no me mintais cuando hago una pregunta sencilla por favor Vamos Vamos, vamos, vamos No se deis ahí Uno dice que hice uno y otro dice que hice mas de 5 Vamos a decir las verdades porque como me mintais en algo así y a lo mejor luego os vais baneo Vamos a decir las cosas bien por favor Que esto lo has presionado por vosotros que a mi me la sudan Vamos a ver Madre mía yo si Ah No, 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 cuidado que las mete eh Pero que va como un Pelinton del suelo que es lo que mas rabia me da tío Que ese tiene que tener caca de la buena Que va como un puto profesional eh tío eh Se pega un salto que dispara literalmente eh Que mas allí fuera de zona que no se que coño hacen Ni idea en el caja roja Bien eh Me voy oriendo para la izquierda Donde les esperamos tío Aquí en los hangares o Por aquí en los aviones mismamente En los hangares si Vamos tendría que estar ya por aquí Joder se están abriendo mal Están allí si allí he visto uno Otro en el camión De fuera Abatido Uno menos Tiro yo otra Tiro yo otra Acaban de cruzar No turdió... Joder macho como es tan rápido Y el otro al lobby tambien Venga Venga Coño caja de placa No se pueden coger Me cago en todo feo Es que no se pueden coger No... A mi no me he cao Vale mucho dinero Tenemos una tienda dentro Y para pegarnos Y para pegarnos Me voy a pegar el banco Voy Hay que tomar el cacharro Este... Que me he equivocao El que? Que no me he sacado, eres gilipollas Eh toma Pilla todo tu pillato Yo voy yo este de R Es payaso Me he sacado otra No es... La costumbre Vale nos vamos a la tienda Que compras cosillas o? Si si Tenemos un minuto para comprar E irnos Perfecto Vamos a pasar a la mayor familia Ah tenemos mucho dinero eh Si no compro otra caja de arma El record son 10 metros no? O 9,8 Hola DJcito Roman que tal? Los siete tipos no te leo Yo he sido cazado por el tiempo Ahora Vale yo llevo la placa Yo llevo la placa No llevo la placa Tira de armamento aliada en camino Tira de armamento aliada en camino Vandalismo Ojo al vandalismo eh Cuidao No te preocupes Lucho No te preocupes. Es que hay veces que la gente me intenta liar con eso y me da mucha rabia que lo hagan porque... Joder. Es que te has podido confundir. No pasa absolutamente nada, Lucho. Te quiero un montón. Acaban de coger el camión que ha habido delante. ¡No, el camión! Se van. ¡Por Renault! ¡Javica! Muchísimas gracias, Javica, por regalarle esa suscripción a por Renault. Te hay un besote en la frente poderosísimo. El recorrido antes era en 10 metros o en 9,8 metros. Fue un vandalismo bastante intenso, ¿eh? Ah, me hemos visto. Era 3 minutos cerrados. El helicóptero por arriba. Pues enchúfale con esto, ¿eh? ¿Sí? Bah, está un poquito. Que se lo enchufa, se quema. Le da otra. Ok. Hombre, si le va bajando bien y da más, cuidado, ¿eh? Claro, la cosa es rozarle. Ah, mira. Hostia, qué guapo. Mola. Y chau, buena. Yo muy bien, Dicito Roman, como siempre. Está trabajando en la Quirón con el tema del COVID-19. Me alegro, tío. A tope con el curro. Buenas cruces. ¿Qué ha pasado? Ya, lo he visto, lo he visto. Cocho aquí, ¿eh? Cuidado. Precaución, amigos conductores. Recibo y gente enfrente, escondía. En la casetilla que da el bar. En el pasaje que da el bar. En la casetilla que da el bar. Sí, en la puerta esta de aquí de delante queda un bar por el otro lado. Ahí estaba ya el tío apuntando para nosotros. Vale, vale, vale. Ahí. No le veo. ¿A turdo? Empieza a subir. No ha turdiado nadie. Cierra la puerta y sube. Vale. Vale, estoy arriba. Se están pegando con alguien de bomberos. Oh, perfecto. Subiendo. Dos ardiendo bomberos. Bien. Ya estoy aquí. Se han tirado la primera planta. No, no os tiréis. Que os tengo que meter fuego. Se han metido por el agujero ahí en la primera planta. Hostia, escuchad, es que es verdad. La verdad la ha rebotado. Es que creo que diga en el cristal y rebota el dae en el cristal. Ah, sí. El primero se tiene que romper el cristal. Aún una vez que ya está roto, ya puedes ahí. Ya limpio. Oye, ves. O sea, le he echado a uno en el pie. ¡Lol! Qué curioso. Mira, uno se está quemando. Al suelo ha batido. ¡Lol! Tío, la mitad de los jugadores de este juego se llaman Pablo Escobar o qué, tío. Madre mía. Eh, para caídas por detrás de la cadena blanco. No va largo. Va largo. Uy. Ay, no tengo muchas balas. Me pongo colorado. Correcto, eh. El rite no sé qué, no sé cuánto. Mira por acá, eh. Elí para la caída. ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero! Cuidado que no lo han tirado. Lo han tirado, sí. Vayao. Hostia, qué loco. Eh, subo arriba. ¿Dónde han caído? Pero, pero qué clase de ataque de mierda. Mira, uno cae en rojo. Ok. El otro cae en rojo. El otro cayó ahí, pero ya desapareció. Se han metido dentro. Cuidado, eh. Mira, los de bomberos fuera. Toma, se quema. Mira, mi agente fuera de bomberos. Uno quemado, ardiendo. Mira, otro. Mira cómo arde. Mira, cómo va a arder. Quema. Vaya, que lo bueno, ¿no? Ven, 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 ven. ¡Ahí va, coño, por reírme! Voy. El que ha quedado vivo, el último. Esta fey, descuido. Creo que me ha disparado por ahí. Oye, cómo pega el cacharro ese, ¿no? Yo quiero uno de esos. Hombre, Bulanin, genial. Te voy de la casa. No voy a poner a mí alfezal, no. Puede ser otro día verte por la cordera. Imposible. Yo sí salí a la calle meses. Lo malo es el rebote de la mano de las ventanas. Pero bueno. Ya no sabía eso. Pero bueno, todo va a ser bonito. Te rompo la ventana y vos podés. Listo, ya está. Bueno, la próxima ya que asome se le pega. Es que claro, es una bata de termitas. Se pega a la superficie, al cristal y no va a que rebote. Mola, mola. Acaban de dar asistencia. ¿Cuánto? Creo que han matado a los que venían en helicóptero. O a los de bomberos, puede ser. O a los de bomberos. Otra asistencia, ¿no? Acaban de matar a los... Por allí, por verde, han matado a los que nos venían. Bueno, venía. Tenemos de misión matar a Fakerito. Y no llegan. Ya ves, Cruiser, tío. Hay que ser poco osadigo para que te guste ese franco. Le han echado pelotas a su ataque. Yo creo que este franco está hecho para mí, gente. No sé qué opináis. Vea, que si lo tiro encima, que lo he visto, lo puedes hacerse lo. Mira, hablando de... Mira, los valientes. Amenaza me dio otra vez. Bien. Ha venido ninguno, por favor. ¿Qué? Sin placas. ¡He malado otro! Ahí se ha quedado un tiro. ¡Ega ahí! ¿Desde la tele? ¿De la tele? Toma, lo empezaste. Quémate. Sí. Mira cómo corre. Quema. No sé si he disparado de la tele, hermoso. Dios. ¿Cómo me ha metido un tiro de la tele? ¡Equipo entero por allí! ¡No me ha matado del rojo! ¡No me ha metido! 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 ¡Se han metido en el católico blanco! ¡Me quedó una bola de franco! ¿Me puedes dar o...? ¡No me ha metido! A la tele tiene algún tipo de problema neuronal. Porque le están pegando a otros que están más cerca. ¿Tienes los que han entrado en Nagatomi? ¿No vienen o...? ¡No me han llevado por debajo! ¡Joder! ¡Al río, Nagatomi! ¡Nagatomi blanco! Por ahí se asoma uno. ¡Aba, tío! ¡Aba, tío! ¡Qué agujerito! ¡Joder! Voy a empezar a ponerme placas que creo que vamos a matar aquí a bomberos, ¿eh? ¡Vaya, hústia! ¡Qué le he cansado! ¡Y ha llegado uno! ¡Y ardiendo! ¡Eh, me ha asustado uno! ¡No, pero...! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¡Habajo la bolsa a bajar! ¡What! ¡Y no ha flotado la! ¡A mí me está quedado quieto! ¡Cojones! ¡No me lo puedo creer, pío! ¡Hala! ¡Hustia! ¡Que me ha dado a caer, ¿no? ¿El faguito? ¡Madre mía, que me ha calzado tú! ¡Cuidado que no nos salten, eh! ¡El pavo este, tío! ¿Qué te he hecho aquí con fuego, o qué? ¡Tiene la casa de placas, eh! ¡Que estamos capuz! ¡Como nada! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, os cae rápido y cuidado el Nakatomi blanco que no vean! ¡No! ¡No la espacuza para atrás! ¡Habatido el de Nakatomi! ¡Ha ido otro, eh! ¡Cuánto! ¡Pillarse a placa, eh! ¡Está la caja ahí todavía! ¡Tío, el Nakatomi no salto, tío! ¡Tío! Eh, pues, para el estadio... ¡Para el estadio, para bomberos, no! ¡L Nakatomi lo ha saltado! ¡Han salto a la dos! ¡Llevo armado! ¡Chau, pues ahora me he quedado yo sin balas! ¡Yo llevo la caja de balas! ¡Ahora, yo llevo la caja de balas! ¡Ah, ahora tiramos! ¡Para dónde vamos! ¡Pues está claro que para el estadio, ¿no? ¡Venga, suban! El techo del estadio me gusta, me gusta Arriba que voy No, nuestra hora tiene que morar un montón Buena cosa, acabo de comprar en la tienda LOL Vale, vale, subí, subí A ver si va el tacón Tengo un tío arriba, arriba Sí, subiendo ¿Dónde coño se ha metido? ¿Dónde está? Toma Sí, sí, sí Disparo de aquí, creo que se fue Recibido No lo veo, ahí Qué locura es esta, tío Cuida el gana, eh Madre mía, cómo chulzola esto, tú Como que queman Hostia, es una locura esto, tío Es que mira cómo van, tío Me he quedado sin balas de sniper Sí, yo también, tiro al caraja, espérate Me meto un poco más para dentro Que no nos casquen Se queda un mini huelto despejado dentro Va a reponer, eh, para que ida Va para abajo Oye, cómo mola esto, tío Cuidado, tío Tendremos que hacer limpieza, eh Voy, 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 voy Ok, vamos a empregar un chane Había más aparte de ese, ¿no? Sí, debería, era un don, techo Coño, se ha muerto solo Se ha muerto de infarto, ¿eso qué? He, 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 he He, para que ida Esa es la, es la que aterriza, que mejor Y otro en... Son tres ahí metidos, eh Hombre, voy a empezar a mirar por aquí más cerca, eh Porque el pechito que se nos queda dentro Es un pokémon Son balas de fuego, tío Acabo de descubrir mi arma favorita, gente Acabo de descubrir mi arma favorita, chica Vale, pues Hostias, cuidado Tío, es que van pasando por el fuego y van ardiendo, tío Buena Sí, 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 sí Una maravilleta Nada más como el hd está como tocado, tío Es que Ardiendo el otro Buenísima Sí, afirmativo Nada más tienen que salir antes, eh Muerto Tío, no van de matarse Vaya hostia, le he calzado Ahí están Cuidado los de abajo, eh Vale, pues los de debajo Sí, sí, sí En tren, ¿no? En tren había una squad, sí Delante Allí Me dispara de la izquierda De la izquierda Hay que saltar, chicos Cuidado Hay que ir al río, eh Teníamos gente debajo, eh A aprovechar y correr No, aquí, al río, no A los árboles, a los árboles A los árboles, recibido No veo a los de la izquierda Cruzando Me preocupa más la gente que tenía que venir atrás del estadio Ya, ya, ya Vale, por los de la izquierda otros hemos pegado, eh Cuidado La placa Abatido Lo puedo notar Pues ese no está suelo Lo estoy quemando En la planta Equipo Uno quemándose en frente Del otro lado He abatido a uno del otro lado Un toque Voy Tocado Voy Muerto el otro con la explosión ¿Dónde está? Poniendo placa Ok, recibidos son dos Eh, dos, toma Estoy cargando Recibido Están ahí metidos Sí, lo he visto a uno Uno llevo en el pecho Abatido izquierda Vamos Madre mía Acabo de encontrar La molos de mi vida Hostia, como Hostia, esto lo han chetado un huevo Tío, antes me acuerdo yo Que el camper se quejaba un montón Vamos Hostia, esto en cuarteto Esto en cuarteto ¿Tú te imaginas? Cuatro pe... Hostia Hostia, puede ser muy gemido Hostia, tío Tengo que desbloquear esta mierda, tío El rip El otro que había vivo Ahora al final le he abatido Disparando al que tú has abatido No, no, no Pero el de los de la izquierda El que quedó vivo Lo he matado reventando El cual que tenía pegado El buggy De cuatro tiros He hecho ¡Pum, pum! ¡Vamos! Va gente Dándole ahí Y suscribirse ¡Corten!